¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con AniMid. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis más tiras y runas en la descripción, como siempre. Y bueno, nos toca contra Lux. Veamos a ver qué tal. Se llama El Rayeve. Vamos a ver qué tal. Estamos aquí jugando con suscriptores y en curso con fruta lunática y con dope. A ver, pago. Publicidad subliminal. Sí, ¿no? Se va a perder minions, ¿eh? No sale Robert. ¡Coño! ¡Es verdad! ¡Joder! ¿Pero por qué coño estoy yo aquí? ¡Estaba ya atento a mis mierdas! ¡Uy! Encima tiene la skin. Me pone muy nervios la gente que juega con esta skin. No me pregunteis por qué, pero pone muy nervioso. Bueno, chicos, vamos a la hitar con Ani. Ya sabéis que se la hitea con la Q, ¿vale? Porque generáis el mana gastado si metéis al objetivo, así que... Voy a farmear todos los minions con la Q, ¿vale? Por eso me encanta Ani. Ya solo por eso... Vale, ahora tomo el stun. Vale, vamos a estar atentos al tema de las acumulaciones, ¿vale? Del stun. Vale, falló eso. Perfecto. ¡Uy! ¡Uy! ¡De esa Q! No, uy. No estoy sin pensar. ¡Coño! Ahí está. Tengo el stun. Vale, ya tengo la B, perfecta. Me encanta farmear con Ani. Super divertida, en serio. Vale, vamos a intentar que sus minions no lleguen a torre, ¿vale? Por el simple hecho de que no quiero perder ninguno. Pero ahora no va mal la cosa. Va, ahí he perdido uno, me cago en la hostia. Pero, joder, he visto a Lee Sin y he dicho, vamos. Ah, Lee Sin, tío. Llegas a aprovechar ahí. Y le gastamos el flash seguro, tío. Creí que iba a entrar, loco. Ay, coño, perdí otro. No, 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 no. Joder, ¿en serio? Ese mino lo he perdido. Anda, que. Uy, estoy jodido, eh. Pero bueno, tengo potis, tengo tres. Ahora hay que jugar un poquito más. Con cuidadito. Vamos a guardear, que no me fío un puto pelo. El jungle enemigo, joder, es ascus. El jungle enemigo es nocturne. Así que bueno, hasta que no tenga la ulti, la verdad es que... Me la suelo un poquito. El gordo, deje, no lo puedo perder. Bien, menos mal. Llego, como pierda el gordo ya. Lo que hago perdiendo el gordo es muy raro, ¿eh, chicos? Rarísimo, nunca se ha visto. Sí, ¿eh? O sea, tengo un problema con los gordos. Los del juego, ¿vale? No, no os rayéis. Con los minions. No vaya así que la gente piense mal. Qué alcance tiene, ¿no? Es bestial. Increíble juego, ¿eh? Tiene muchísimo alcance la puta Lux, la verdad. Pero bueno, nos quedan dos potis. El stun es que lo ves llegar y dices, nada, no llega, no llega. Y sigue, sigue, sigue. Y dices, coño, que sí. No estaréis. Aquí. Si bien, en cuanto tengo el stun, Lee Sin, no lo hacemos, ¿eh? Voy a intentar no gastar en él. Joder. Uy, D. Bueno, me habrá entendido. Vale, he hecho flash ya también. Vale, perfecto. Perfecto. No me jodas. ¡Ah, no! ¡Hostia, loco! Salió bien, 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 bien. Qué cabrón a la Lux, ¿eh? Ha estado rápida, ya ha estado rápida. Perfecto, perfecto. Así, sí. Así, sí. Incluso yo, después de hacer ese flash para stunearla, prefiero stunearla con la W. Porque así luego se hace flash, como la cosa a distancia tiene más distancia que la W, puedes aprovechar más el tema de la distancia y eso, pero bueno. Cuidado arriba, estaba nocturna. Aquí. Así te va a ir a por ti. Vale, está bien. Hemos puseado ahí. Antes de iros a base, intenta puse la línea de esta torre, pero el simple hecho de que ahora toda esta edad la está perdiendo. Yo ahí he puseado muy rápido. He perdido dos minions, pero bueno, he conseguido la experiencia. Ella es que ni eso. Así que... Vale, la cosa no va mal. Vale, nos pillamos esto. Vamos a ir a por la barra de las edades, pero vamos, decantísimo, loco. Me voy a esperar para la barra explosiva. Joder, es que la maldita look con el tema de la edad pusea súper rápido, loco. Es ese mid, es ese mid, es ese mid. Es ese mid. Hiros, hiros. Vale, nada, está aquí, está aquí, está mid, está mid. Está bueno, igual los demás que hay. Pues eso, pues hiros entonces. ¿Quién lleva una kill, Jace? Aquí. Sí, me hizo un insecto. Cuidado, pesito. Vamos a hacer una cosa, yo creo que me voy a quitar la R de las marcas, por el simple hecho de que juego muy poco con Annie y no conozco muy bien el rango de la R. Así que mira, prefiero hacer esto. Es ese, es ese. Es ese, te va Lux a lo mejor con la ulti, cuidado, eh. Atento a la ulti de Lux, eh. Te aviso. Estate atento. Que a mí ayer fue ayer, ¿no? Que una Lux me mató, me salvo y fue una de plus, ulti de la nada. Vale, no, ha ido a por el blue, está aquí. Sí, fue a por el blue. Nada, ya le he pillado truco al Jace. Le estoy parando el... ¿Cómo? Lo que hace como si fuera un bata de béisbol. Pues eso, se lo estoy parando y los tuneo. Sí, ¿no? Es que la primera vez me mató porque me hizo un insecto bajo torre. En plan, me refiero... Me metí bajo torre. Y ya está. Esto es un... A ver quién puse más rápido. Vale, Nocturne me va a venir, pero decanteísima, más con la ulti. Vale, está guardada hasta llegar. Podría ir yo abajo. Fruta, me avisas cuando el Sreal gaste la E. Vale. Porque si... Porque si gasta la E... ¿Sabes si tiene plus? Eh... Sí, sí que tiene. Vale. Ah, híjole, mira. ¡Dale! Puta vida. Tete. Joder, que... Es que tiene una que hace su E. Es muy difícil agribar la E deluxe, eh. En línea. Que es imposible. Vale, Nocturne en bot, eh, chicos. Cuidado, eh. Podría ir a bot en una de estas, eh. Wow, el Sreal se está yendo a uno de vida. Venga, ¿lo matas tú? ¡No! ¡Ahí está! ¡Vamos! Ah, pues ya vamos, chicos. Hay que aprovecharlo. 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 Y yo es que no. Tengo que tener cuidado porque está el Lux. Vale, voy para allá, voy para allá. Es que hay que aprovecharlo, ¿no? Ya que está ahí el osito. Bien. Hostia, puta madre, el Isin. Ya sabéis que la E también hace daño, ¿vale? Y cuando activéis la E se la pone también el osito. Así que aprovechad eso también, ¿vale? Creo que eso lo cambiaron. No, no. Le das la E. Ah, no sé si hace daño, pero vamos. Que lo sepa así. Y tibet reciben 16% de reducción de daño. Mientras el Judo está activo, los enemigos que les golpean con ataques básicos. Ah, con ataques básicos. Reciben más daño aún. ¿Para mí? Sí, entonces sí. ¿Qué coño? Si atacan al... Sí, entonces sí. Sí, sigue funcionando. Por el simple hecho de que se hay... Estaba tanqueando el oso. O esa, pero no sé si está tanqueando el oso o Fiora. Pero más aún así. Ahí he perdido una oleada, pero bueno, ha merecido la pena, desde luego. Un dragón, una kill. Hostias. Tastuki. Ahí está. Un saludo de león. Un saludo de ojos, ¿eh? Un saludo de ojos, porque el otro edificio es una kill. ¡Madre vida, fruta! Es, ese, 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 ese... Es, ese, ese... ¿Qué pasa con fruta? A ver, me mentelen. Han cogido mil если. Hay que salvarlo. Vale, tengo raid. ¡Uuuh! Un Annie con red. Más fuego. Jajaja. Ni que sí. Si nada, con las Qs molaría un montón. Sí, ¿verdad? Será un canteo. Ya ves. Vale, lo más seguro es que ahora sí que me vaya a tirar la ulti nocturna. Estoy casi seguro. Pero el simple hecho de que Lux, hombre, va a 0-1-0. Pero me va a venir de canteo, tío. No, viene nocturna por mí. Jajaja. Te jodes. Jajaja. Así con amor y con cariño, te lo digo. Si le he quitado mitad de vida, y como se plantea en divear, a lo mejor mata uno. Creo que el nocturne tendrá ulti intro foco. Qué pena, no tenía acumulaciones. Imagino que estaría atento a ello. Para veras que nos bravamos. Sí, si viene. Por mí o por ti. A por ti. Sí sí. Viene porque estaba en torre. Hasta luego. Bueno, por lo menos no me ha matado el Jayce. Es que tengo el flash, por eso lo decía, lo de... Me tira en torre. A ver si van a estar en el heraldo estos dos. Muere, wow, a lo que se ha quedado. Ahí está. Estoy yendo. Vale, ya está. Perfecto, chicos, perfecto. Ahí me he ido moviendo por el simple hecho de que eso, ¿no? El oso le iba a ir dando de hostia. Vale, bien, perfecto. Vamos, osito, a romper torre. Hay que aprovecharlo. Vamos, doper. Vale, me voy a tirar la ulti noctu, ¿vale? Voy a intentar sacarme rápidamente. No, no. La he gastado antes, ¿eh? Ah, vale, perfecto. Vale, vale, perfecto. Va, cuidado que ese Jayce me tuvo una burrada, ¿eh? Ah, bueno, va uno, dos y ochenta y tres falmeo. Uh, creí que va mejor. Ten cuidado que ya me voy, ¿eh? Vale, vale. Vale. Vale, muy bueno, chicos. Adribela, un saludo. Un saludo, Nicolás. Muchas gracias en mi streaming, chicos. Uh, me llega pa' esto. Me iba a pillar botas, pero hostia, llegándome pa' esto, chaval. Estás tú, qué good luck. Pues voy con eso. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Ahora sí, vete, vete a tobe, dope. Por el simple hecho de que necesitas i-farme ello y tal. Dile que no te robe minions. Necesitas reponerte un poco. A ver... Ah, bueno. Sí, pero minions. Puto Jayce, macho. Ah, que han hecho en Vanace Swap o qué. Sí. No sé, está aquí Jayce. Pues me cago en la hostia. Eso no me gusta. Me voy a quitar de marcas en la R, tío. Vale, está... No put me. Ah, por mí no ha ido. Dios. Ah, por mí no ha ido. Dios, 4 en bot. Sí, sí. Voy a ver si el Jayce no tiene TP y ya pusear como un loco aquí arriba. Vale. Eh, si tienes TP, avísame, porfa. Ahora se va a tener un ward por aquí cerca. ¡Lol! ¡Pero! ¡Lol! ¡Pero! ¡Qué daño! ¡Pero tú al puto Jayce qué daño me ha hecho el cabrón! ¡Qué puta! Trescientos sesenta y dos, doscientos ochenta y ocho y ciento treinta y cuatro en cero coma, eh. Vamos, no me jodas, tío. Bueno, y luego doscientos cincuenta y no es solo con la E, la Dalux, pero joder. Dios, que su manta hostia me acaba de dar, macho. Me he quedado fino filipino, eh. Joder. Puta madre de mí. Coño. Pero bueno, al menos murió. ¡Ay, mi osito! ¡Me vengo! ¿De qué si osito? Hasta le pingue y todo, por si acaso. En plan, ¡es este osito, es este! ¡Revienta a este! Es más, ha sido gracioso porque se quedó un poco como quieto al principio el os, en plan, ¿a por quién voy? Eh, Dragone sale ya, eh. Yo voy también. Tengo de... Voy para allá, voy para allá. ¡Hostia! Vale, pues. Sí, ahí aún lo han hecho, eh. Y voló. Se mola. Ya está. Madre mía. Vale, haga... Bien, bien. Ha gastado G al... Es real, eh. Oh, buenísima. Madre mía, feliz sin... Ya está, perfecto. Buenísima, chicos. Oh, has escapado 3 con nada. No, está bien, chicos. Está bien. Es real, ha gastado el G al, ¿vale? Vamos a hacernos al Drake. Espera... ¡No! Me la ha quitado. Me... Es que estoy por quedarme aquí para que el Jace no lo revoco en una Q. Tanquea Fiona. Yo tengo la ulti en breve, ¿ves, eh? Atento detrás, eh. Atento detrás, eh, el Jace. Madre mía. Venga. Matarlo. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Uh! De puta madre. ¡Vámonos! Ah, que nos hemos quedado encima del Dragon. De puta madre, niño. ¡Uh! Lo único malo es que yo he muerto, pero de momento todo ha sido de puta madre. Nah, que tú hayas muerto, ya ves tú. Nah, brome, brome. Casi lloro. Está a punto de llorar y todo. Tienen muchos... No, pero... ¡Pam! Mira a la Luxie. A tomar por culo, Lu. Joder, el osito, macho. Dí que sí, coño. Es un osito muy amoroso. Nah, la mierda. Nah. Qué pena. Habría salido bastante gracioso. La llamo a matar. ¿Por qué no te haces re-like? No es una idea. Sí, sí. Me la suelo hacer, pero no en... Tan en early. Me la suelo hacer más tirando a mid-game. O led-game. Vale. Pues nada. Es flash. Vale, sigo posseando yo aquí arriba. Loli, Nathorn también. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Ahí está. Dí que sí. Cojones. Titua. Titua. Muy bien, niña. Venga, una Q. ¡Olé! Me he puesto ahí justo. Cuidado. Si va a venir otro, ¿verdad? Bien, mira, uno más. Le digo más que nada por el Jace. No me fío una mierda. Ya, joder. Dímelo a mí. Que me he visto una sustidad. Yo me piro. Que si no es la niña, llora. Ay, con su peluchito. Luego lo mueve bien. ¡Di que sí! Partidaza, partidaza. Está saliendo bastante bien. A ver, 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 a ver. Un eco de Luden. Vamos, pero de canteo. Uy, el gorro de Harry Potter estaría bien, eh. El gorro de Harry Potter. Es que... Ostras, ostras. Sí, 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 sí. El gorrito de Harry Potter, yo creo que antes de que lo con el Luden, ¿no? Ya que me llega, es más caro, y me llega, pues a por él. Yo lo veo, yo lo veo. ¡Hostia! Eh, guay. In your face. In your face. Vale, el este ya iba a ir a por mí. ¿Qué? Pa-ra-pam-pam-pam-pam-pam. Si robáis ese Blue, sois dioses. Vale, entonces yo voy. Yo lo robo. ¡Olé! Leesing ya era Dios. Ahora es Dios al cuadrado. Es el Leesing. Leesing, Leesing lo está haciendo de puta madre. Honor Lee, por favor. Madre mía, acá está Geal. Madre de Dios, cuánta mierda me han lanzado. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Aguantad, aguantad. Tengo la ulti. Dios. Hostia, yo me he metido un poco en... Mira, mira, mira. Lux, Lux, Lux. Gua. Eh, ¿tienen guarda aquí? Joder, qué asco. No creí que tuvieran guarda aquí. Gracias, Jayce. Corre, Annie. No, no corre. Annie está más muerta. Encima, Ernesto y al... Wow. Vamos, coño. Joder, macho, puto oso. ¿Por qué no lo...? Molaría más poderlo controlar incluso después de muerto. No, no creí que tuviera un guarda aquí. Por eso mismo. No, no, no. En ese de ese, Jayce no me gusta nada. ¿Con qué ha hecho el último año? Un saludo a Alexander, y sí, estoy jugando con su ups. Un saludo a Faker. Uh. Faker me está viendo y habla español Un saludo estrella Un besito Hostias Uy ya ves Te ha metido ahí en una hostia Voy para allá, mira, mira, no tú, está por ahí en top Está empezando a ser difícil ir a por el Hostia Nada lo rompen, tampoco iba a hacer mucho ahí Ahí no podía hacer nada Nada podéis, podéis Eso lo rompían Pero vamos Joder ¿En serio? Joder que asco Voy para medio Cago en la puta Es que el stun deluxe ahí ya Ay Dios mío que asco Encima ha parecido real por ahí Cago en la puta Voy con mi Caitlyn que la tengo abandonada Un saludo a Zarian Un saludo a Hit Adiós Oh buenísima Digo algo lo que pegue Ya está Tres bolas han salido Tres bolitas Madre de Dios Ha explotado el No me he comido la pared Los altos campeones son muy difíciles Putala Trae ese Claro es que va a full letalidad A ver que con rollo de armadura Vida Es que se está complicando por el race Más que nada Joder la bolita del otro coño Me la como Todas Vamos a para el block Hay que tener cuidado con ese Voy a pushar top Vale Ya que estoy aquí Vale Vale Mientras no te voy a dar al Jace Al Jace hay que hacerle un one shot o algo Para conseguir matarlo Que si no Si No opino lo mismo Madre mía Hay fiestas Party hard Vale Jace y tres suben a medio Con la Lux Vale Yo sigo pushando esto Vale Un saludo a un hito Un saludo a Leo Vale He pushado todo esto Perfecto Creo que viene el nocturna y el Jace En bot no hay nadie En los race Vale Está aquí tres Nocturna Jace cerca Jace arriba Tendría algo por detrás Si Mejor vayémonos Vienen todos Vámonos A ver si la Kaylin puede pushar algo Ya que están todas aquí arriba Me voy a quedar por aquí Por el simple Para que no Se backen Wow Una ulti Aunque no es Vale Estoy yendo Estoy yendo Se ha quedado sin Viene el Icing y tres Digo Nocturna y tres Coño Dios Ha dolido Ha dolido Están por aquí Cuidao Chicos Voy a pushar esto Vale Aprovechad Que estoy en top Vale Hay tres en mid A lo mejor me sumen Pero No están Me piro Me piro Vale Al menos tengo las cargas Tengo tres cargas Andalizin Espérate porque es que en el turn No vas a seguir pushando Mira hasta ahora aquí Un momento Míralo ¿Ves? ¿Ves? Lo sabía Estaba clarísimo Estaba clarísimo Iba No ha seguido pushando Porque pensó que A lo mejor estaría yo esperando Y tal Pero al ver que Cuando él no estaba Yo no salí de hierbas Pues Debió de pensar Todo lo típico Debió de pensar Lo típico En plan Pues ahora hay la base Y no Como no salí Cuando él no estaba Si la Killing Puede contra el Ezreal Podría bajar El Ezreal A ver si sigue pushando No Wow Coño Cuidado Nocturne Digo Jace Subirá Nada Ya vas tú Ya has comido la ulti entera Madre Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo No Que putada Justo he hecho flash Y ha tirado el stun Me ha ganado Y se pone la maestría 7 Que pringada Encima ha perdido en línea Que cabrona Que cabrona Ha ido Lux ha ido a stunear A la otra persona Yo al hacer el flash Lo que quería hacer era flash Y con el W con el stun Pillar a varios Y me ha pillado a mi sin querer Y pues eso Y ha salido mal Pero bueno Llega a salir bien Y hostias Habría hecho ahí una triple De gratis Habría que probar Chico O sea Habría que probar El mayor problema es Jace Creo yo Jace y Lux Tanques no tienen Así que Voy a pegar esto Vale 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 Solo está Lux Citrus está arriba Un saludo Chao Muchas gracias Por mi streaming Yo voy a por mi blue Que me sé ilu Voy a pulsar todo otra vez Vale Estos se van a querer Hacer el drink Va va Voy a intentar Aprovechar Uy No Que asco Guau No Ulti De real Guau Ah bueno He matado ya a Lux No Que idli Están todos Están todos abajo Vale Yo es que ahí Ya estaba Haciendome blue Así que Venga fruta A ver si tu ulti Quita algo No no llegamos No llegamos No llegaba Si hubiéramos llegado antes A lo mejor Volviera Alguna posibilidad Antes me lo quede Voy a comprar Vale Cuidado si te sube Jace Si Lo sé Esreal está en mi Vale Esreal se quedó en mi Nadie viene Es que está el red Y está la línea de top Puse Míralo A ver si le puedes hacer delete Un poco Te lo dije Estaba clarísimo Estaba clarísimo Estando el red Y la línea de top Puseada Estaba clarísimo Que se iban a intentar aprovechar Que iban a intentar Pues eso O bien quedarse el red O bien Puseada la línea de top Así que lo dicho Lo mataste ¿No? Vale Si Oh bueno Se me quedó Ya Oh hija de puta Falló el ulti No no Me ha dado Pero no me ha matado Vale vale No Toma Mi osito Dándole Le ha dado un guantazo Aquí al McTyson Vámonos Dí que si Cojones No 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 Creí que se estaba peleando ¿Yo? No No eh Fiora Le he visto ahí haciéndose el red O sea yo Fiora es el Ah coño Es que como antes tu colega llevó a Fiora Ahora tenía en mente que era tu colega Joder Me rayáis eh Cabrones También soy su colega Nada Oh el otro mala persona Yo me desuscribía eh No sé Pero Yo me desuscribía Si no Jajaja Capa Ay Guau Eso es imposible Eso es imposible Y lo sabes Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Bueno no voy a pusher Seis que lo mejor que puedo hacer en estos momentos es Aprovechar Pusher y a lo mejor se la vuelvo a hacer a otro que es muy divertido Antonio nooo mierda tío mierda estoy yendo sube ven aca puto joder van a venir a por el blue ahora vale mira hija de puta no no se que perra que fail el mio a tomar por culo a por bueno ahora lo tienen guardeado todo para que no les haga la mima es que se debe de enfadar mazo eh vaya no puedes ir a un bus sin que te salga un oso jaja exactamente estás en un bosque sabes así como quien no quiere la cosa que es que estamos en la llora voy yo arriba vale esos minios me vendrán perfectos para el guantelete con tanta armadura el jaja no me hace tanto no 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 bueno chicos Voy a bot, ¿vale? Yo voy a comprar ¡Hostia! Uh, murió Iba a decir si estaban en Asos, pero no Estaban tras muertos Y es imposible que se lo hagan dos solos Ah, era el gato Pusad mid, pero A ver, yo voy a ir puseando mid Que estoy yo puseando esto Y así luego nos hacen más bravo Si Drake ahí Si no, Dragon en 16, eh Vale A lo mejor me vienen todos ahora Voy a ver si consigo Me vendrían perfecto 300 de oro más A ver si consigo aquí en la jungla enemigo Vale, red enemigo en 13 Se lo voy a quitar ¡Guau! 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 Mira que estaba pensando, no he visto a nadie No he visto en el video, pues están haciendo varón Están varón Anda que... madre mía Pero no habéis ido a guardear Iba yo a guardear, pero de repente me salta la Lux con el combo, le paré la mitad con la W, luego me salta el Nocturne y luego me salta el LFL con la ulti, verás que pedazo de susto me metí, yo sé que la Lux sola me lo hacía. Vale, yo voy a tener el stun y le tiro la ulti, coño, vale, ha gastado el flash, 3, mire ya se ha comido la trampa, vale, está ralentizado eh. Buenísima, está mi oso, está mi oso, está mi oso, vamos, osito, osito, que rato está el puto oso, coño, si ha echado ahí un bodyblock muy buena ahí mi fortune, aprovecha ahí tu ulti, juego en equipo, juego en equipo, han perdido el varón, juego en 3, chaval, jodeos. Uy, el blue, va a ser pa mi. Eh, si tal podéis pusear mid, yo tengo que pusear topo un momento. Vale, yo voy a mid y a... Esa trampa que dejó Caitlyn en las hierbas ha sido una putada para 3, pues te hace flash, se va a acabar pum, se ha comido la trampa y le he terminado pillando. Vale, me he pirado a base. Pues hay mucha gente que se hace Fiora con mucha de... A mi así tanque me gusta bastante. Yo la prefiero, yo prefiero a Fiora full tanque. Hostia, va por mi, vale, never mind, da igual. Se está ahí de la pinza, ¿verdad? Estás ahí pensando en tus vainas. No, no, estaba volviendo wild... Y de repente digo, ¿por qué no se ve wild, sabes? Sí, y te ha aparecido ahí. En la cara. En fin. Estoy yendo, eh. ¡Coge la linterna! ¡Coge ya! ¡Que la cojas! No, voy a usar el... Dios, cuánto ralentiza el puto Ya ves Sé que tienen las botas de mercurio Tengo alzanias, tengo alzanias ¡Vamos, osito, dale! ¡Dale pal pelodiques y cojones! Esa osita, es que como me gusta Está rotísimo el cabrón Y cuchilla negra es la hostia, eh Que rota que está la anima, chico 17-5, que vas Está rotísima la carona, tío 300 de farm Sí, la verdad es que Es que esta partida ha hecho bastante bien En cuanto al tema del farm y demás Te he quemado, Lee Sin Tengo el tiempo en breve, ¿ves? Yo solo digo eso Yo, a ver, con Toro Tengo... ¡Oh, y casi, eh! Casi La organizamos con el fuego Pero no la estuneé Bueno, ya está No pasa nada Yo diría de ir ahora a top, eh Sí, directo Sí, sí, además, tío Tengo el oso, vamos, vamos Vamos, osito Coño, espérate Me he quedado aquí a Lone Mierda Filmeo Me cago en la puta Me he quedado solo Nada, filmeo Vale Creí que iríamos todos por aquí Y no Tenía que haber seguido Ya que estaba yendo Pues, iba Buenísimo el salti, eh, mis Pues, no quitan na No quitan na, eh, na Muévete, mis Muévete, muévete Para que no te coma la hus Bien, ahí está ¡Olé! GG, chicos Ya está GG, well played Muy buena partida, la verdad, eh Está bien, está bien, está bien Bye A mí me gustó esta partida Partidaza, partidaza Me ha pasado un poquitín mal en early Pues, nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme like o comentario Que os ha parecido anime Y hasta el siguiente Chao Adiós